En medio de la ciudad, Dios o conocido como el jardín de la empatía. Este lugar era diferente a todos los demás, ya que las flores que crecían en él tenían la capacidad de sentir y representar los sentimientos y las emociones de las personas. Un día, un niño llamado Mateo descubrió este jardín por casualidad mientras paseaba por la ciudad. Al entrar, se quedó maravillado al ver las flores de colores brillantes y formas únicas. Cada una de ellas emitía una luz especial que parecía comunicar algo. Mateo se acercó a una flor de color azul y pudo sentir una profunda tristeza emanando de ella. Al tocarla, vio imágenes de una niña llorando en su habitación. En ese momento, entendió que la flor reflejaba la tristeza de esa niña y se sintió conmovido. Al tocar otras flores de otros colores, pudo ver personas gozando, enamoradas y otras con diferentes emociones. Decidió cuidar de las flores del jardín y aprender sobre sus significados. Pronto descubrió que una flor roja simbolizaba la alegría, una flor amarilla representaba el miedo y una flor morada transmitía la calma. Con el tiempo, Mateo se convirtió en un experto en interpretar las emociones de las personas a través de las flores. Se dio cuenta de que la empatía era una cualidad fundamental para entender a los demás y ayudarles en sus momentos difíciles. Gracias al jardín de la empatía, Mateo aprendió a ser más comprensivo y solidario con los demás. Se convirtió en un amigo fiel para aquellos que necesitaban consuelo y apoyo emocional. Finalmente, el niño comprendió que cuidar de las flores del jardín era una forma de cuidar también de las emociones de las personas que la rodeaban. Y así, cada día, regaba las plantas con amor y compasión, sabiendo que estaba contribuyendo a hacer del mundo un lugar más empático y conectado.